Música Que de la vida solitario y sin consuelo Cual canoero sin canaleta y palanca Por esa ingrata que ayer se burló de mí De ser feliz ya perdí las esperanzas Todavía siento mi corazón malherido Cual si lo hubieran traspasado con una lanza Quiero arrancarla de mi alma para siempre Pero no puedo y eso es lo que me quebranta Corazón, corazoncito que la desapaga y tú aguanta Mi amigo aguanta, tú tienes que resistir No te vayas a morir Que los malos tiempos pasan Sé que la sigues queriendo Y eso yo te lo comprendo a pesar de la distancia Pero tienes que aprender Que un corazón al caer Viene otro y lo levanta Corazón, corazoncito que la desapaga y tú aguanta Mi amigo aguanta Mi amigo aguanta, tú tienes que resistir No te vayas a morir Que los malos tiempos pasan Sé que la sigues queriendo Y eso yo te lo comprendo a pesar de la distancia Pero tienes que aprender Que un corazón al caer Viene otro y lo levanta Música Música Que duro son los golpes del sentimiento Cuando se quiere con el alma pura y franca Yo había sufrido pero no de esta manera Que al recordarla siento un nudo en mi garganta Me ha costado mucho el tener que resignarme Cuando lo intento todo el pecho se me ensancha Pero esta vez bien seguro que lo olvido Y aquí pa'lante ya no le daré importancia Ya no andes a la deriva Corazón que me das vida Tenme un poco de confianza Yo sé que tú eres valiente Y por demás resistente En toditas tus andanzas Vamos a curar la herida Que nos dejó su partida Con tragos de caña blanca No te aferres a su amor Que también el corazón De tanto sufrir se cansa Ya no andes a la deriva Corazón que me das vida Tenme un poco de confianza Yo sé que tú eres valiente Y por demás resistente En toditas tus andanzas Vamos a curar la herida Que nos dejó su partida Con tragos de caña blanca No te aferres a su amor Que también el corazón De tanto sufrir se cansa De tantos Madam No te aferres a su armament停 De都是 las mismas casos de carencia Jesus ES Que me das Hombre o 나�